A continuación, Luis Palacios, director de la televisora Agrotendencia TV, nos explica sobre la agricultura autosustentable. Este es un término que debe ser aplicado a todas las actividades humanas, sea economía, turismo, industria, porque de otra manera vamos a terminar agotando recursos de los cuales vamos a necesitar para mantener no solo la calidad de vida, sino nuestra vida. Bueno, primero hay un par de términos, hablando de conceptos, te hablan de agricultura sustentable y agricultura sostenible. Sostenible normalmente se refiere a cuando la producción es sostenible desde el punto de vista económico. Es rentable. Se sostiene, no es una agricultura, o sea, que te da una ganancia y puedes sostenerla desde el punto de vista económico. Y el término sustentable ya se va a esa agricultura que produce los alimentos de hoy sin deteriorar la producción de alimentos del futuro. Cuidando los suelos, cuidando las aguas y cuidando el ambiente que rodea. De hecho, este año la FAO ha declarado Año Internacional de los Suelos por la importancia que tienen los suelos en la agricultura. Si deterioramos los suelos hoy, lo que es de los suelos es esa pequeña capa que nos permite producir alimentos. Si eso se erosiona, ya tú pierdes el suelo y la producción de alimentos del futuro la tienes comprometida. El suelo agrícola, o vamos a decir el suelo agrícola, es esa capa que tiene materia orgánica, que es muy delgada y dependiendo del lugar es más o menos delgada. Pero muy, muy delgada, te hablo de 4 o 5 centímetros, que puedes llegar en algunos lugares hasta 50 en Alabón en las Pampas de Argentina. Para que la agricultura pueda ser sustentable, se vienen aplicando una serie de prácticas. Para evitar el deterioro de las aguas y de los suelos. ¿Cuáles son estas prácticas? Principalmente, siembra directa. Donde tú siembras y no rastreas, no subsolas, no mueves la capa y evitas erosión. No dejas el suelo desnudo, sino tú después de sembrar, dejas la soca y siembras con una... Estamos hablando de las siembras de cereales, que vamos a decir que son las siembras que más deterioran los suelos. Ya dijimos que la de café, por su característica, sí preserva un poco más los suelos porque tiene mucha capa de cobertura. En el caso de las grandes extensiones, las que producen cereales, maíz, arroz, sorgo, soya, que son las grandes extensiones de tierra que se siembran. Hoy en día se están sembrando, se están tratando... Todo el mundo está preocupado por hacer la agricultura lo más sustentable posible. Hay cultivos en los cuales tú puedes aplicar abono orgánico. Ya el cultivo es lo que somos, dice, por las extensiones y por la cantidad de nutrientes que tiene ese abono. Un abono orgánico normalmente es un abono que no tiene la cantidad, la concentración de nutrientes necesarios para producir cultivos intensamente y con grandes rendimientos. Acuérdate que esto va para la alimentación del mundo, esto va para la alimentación de mucha gente. En lo que los productores de café dejan de producir café, por lo que tú mencionas, porque el cultivo no les es rentable, no pueden vivir de eso, esas tierras se convierten en tierras ganaderas normalmente. Al convertirse en tierras ganaderas, los ganaderos deforestan esas zonas y perjudican las cuencas hidrográficas. Que las cuencas hidrográficas son normalmente donde están las nacientes de todos estos ríos que tú mencionas, que además son las que dan aguas abajo, agua a todas las poblaciones de abajo. Entonces, al tú deforestar estas cuencas hidrográficas, eso se va poco a poco, esas nacientes van produciendo menos agua. O sea, tú no cuidar la sombra. Hay una ley, inclusive acá en Venezuela y en casi todos los países, que tú esas cuencas hidrográficas tienes que protegerlas y tienes que dejar un cierto porcentaje de vegetación a ambos lados de las cuencas. Lo que se llama una zona de protección. Exactamente. Al tú convertir esas tierras que eran cafetaleras en tierras ganaderas, ocurre deforestación y esas cuencas no se protegen, además de que hay contaminación. Como de costumbre, Ecoprácticas le recuerda que el corrupto, la corrupta, no son unos vivos, son violadores de derechos humanos. Esto ocurre porque esos fondos con los que ellos se enriquecen generalmente vienen de programas públicos que tienen que ver con derechos fundamentales como son educación y salud. Así que por favor, ayúdenos a acabar con la violación de derechos humanos, acabando con la corrupción. Cada especie es al ambiente lo que las vitaminas al cuerpo humano. Por eso, cada una de ellas es necesaria para el equilibrio de la naturaleza y su calidad de vida. Además, en su código genético puede estar la cura para una enfermedad que usted podría sufrir. ¿Necesita más razones para protegerlas? Por favor, ayúdenos a conservarlas. Mientras usted ve el programa, la minería ilegal sigue destruyendo fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Y es que esa última crisis eléctrica que posiblemente usted padeció, no solo tuvo que ver con el fenómeno del niño, sino también con los daños causados por la minería en la cuenca del río Caroní, que abastece a la represa de Guri, donde se genera el 70% de la electricidad. Esto va a ser agravado aún más con los proyectos de megaminería, como son el arco minero. Por esta razón, le pedimos que se active contra todos los proyectos de minería, pequeños o grandes, que afecten fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Todos los sábados te invitamos a que participes en las jornadas de recuperación de las áreas verdes del Jardín Botánico de la ciudad de Caracas. Patrimonio de Venezuela, patrimonio de la humanidad, tu Jardín Botánico. Ven a darnos tu apoyo. Te necesitamos. Gracias por ver el video.